Una noche, una noche hace más de 2.500 años, un señor que se llamaba Tales, Tales de Mileto, iba caminando por ahí observando las estrellas, muy concentrado en sus pensamientos. Tales tenía la reputación de ser un gran astrónomo y predijo con exactitud un eclipse solar como el que observamos esta mañana aquí en México. El hecho es que Tales iba caminando tan concentrado en sus cavilaciones que no vio que delante de él había un agujero y ¡sópatelas! Se azotó. Una jovencita que observó la escena no pudo contener la risa y dijo algo así como, este cuate va tan concentrado en lo que pasa allá arriba en las estrellas que no puede ver ya ni siquiera el suelo que está pisando. Y tenía razón, la risa de la muchacha Tracia se ha convertido en la imagen proverbial de la supuesta distracción de los filósofos, los científicos y los grandes pensadores. Vivimos en una época de gran abundancia económica y tecnológica, pero también una época en la que nuestra atención se está volviendo un recurso muy, muy escaso. Cuidemos este recurso escaso que es nuestra atención. En cierto sentido, todos acabaremos convirtiéndonos en aquello a lo que le prestemos atención. Y la lengua española es muy sabia en esto. La atención no se da, la atención se presta. Y cada uno de nosotros decide a cada instante a quién prestarle atención, qué atención prestarle, cómo prestarle atención, etc. Como dijo el viejo Kipling en unos versitos, solo seis buenos amigos me enseñaron lo que sé. Se llaman qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Prestemos atención. Y bienvenidos a La Dichosa Palabra. Los especialistas nos dicen que hay 53 conflictos armados actuales. Hemos vivido una semana terrorífica de noticias. Como hace mucho alguien dijo por ahí, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Eclipse, cuando digan la palabra eclipse, piensen que están hablando en latín. Eso es muy bueno, porque viene del latín. Eclipse, parece más chiquito. Hay un poema de Griselda Álvarez, una gran poeta, que debería leerse más, que se llama precisamente Eclipse. Lo musicalizó, por cierto, Pedro Ávila, y lo canta Alma Velasco. Por eso me lo sé. De pronto me di cuenta que me lo sé, porque lo he oído muchas veces. Dice, cómo te pienso hoy, cómo te amo, cómo te vuelvo a edificar entero, cómo me abrigo en ti, de enero a enero y cómo en primavera te reclamo. En otoño tal vez te desparramo hoja tras hoja y en tus ramas quiero comerte en el verano cosechero entre los frutos que en tu eclipse llamo. En las cuatro estaciones me sorprendes y en las cuatro también me maravillas. Todo lo sumas, todo lo trasciendes. Tus renuevos, tus frutos, tus semillas. Lo mismo si en la ausencia me sorprendes, como cuando con besos me acribillas. Hay que cerrar los ojos y cantarlo. Bienvenidos. Yo no me voy a atrever a cantarlo, pero les voy a leer unas palabras de Alexis Díaz Pimienta, del que ya hemos hablado en este programa. Este escritor y docente cubano radicado ahora en Sevilla, donde da clases en la universidad y conocido mundialmente por ser uno de los mejores repentistas de este tiempo. Se llama La verdad y la guerra. La verdad tiene nombre, rostro, heridas. La verdad tiene sangre, rencor, pena y esperanzas y flash, tristeza ajena y derrotas y flash, vayas tampidas. La verdad tiene infancias destruidas, la verdad tiene zanjas en las venas, la verdad tiene tumbas siempre llenas, la verdad tiene muecas doloridas. La verdad no se ve en fotos, mentira. La verdad no se ve en los reportajes, la verdad no se ve en este trabajo. La verdad miente tanto que no inspira. La verdad miente en todos los lenguajes. La verdad son las víctimas, carajo. Pues pareciera que puede ser utilizado hoy en 53 momentos diferentes en este mundo. Bienvenidas. Pues la verdad que bonitas entradas. Felicidades a todos. Desde temprano hicimos la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. En Alicia, en el País de las Maravillas, se menciona a una botella con un papelito que dice bébeme y también se menciona un pastelito que dice cómeme. ¿Qué verbo imperativo o qué verbos imperativos se leerían en ti? Ahí gano muchas preguntas muy interesantes. Es el momento de sincerarse y decir la verdad. Muy bien, vámonos con preguntas de nuestro culto público que ya saben que este programa se hace a partir de sus preguntas. Nos pide precisamente Shanat, Shanat, voz totonaca, que significa flor de vainilla. Nos pide Shanat que hablemos de José Gorostiza y muerte sin fin. Muerte sin fin. Muerte sin fin es un poema muy prestigioso. Es un poema que muchos en términos académicos dicen que es el mejor poema mexicano. No es cierto porque en términos de poema no hay como en las cuestiones económicas o deportivas mejor o peor. Claro. Depende si un texto, un poema le hace un efecto poético a alguien o no. Pero es un gran poema de una magnífica complejidad. José Gorostiza nació en Tabasco. Ahí está su casa donde puede uno ver su camita y todo el asunto. ¿Es como un museo? Es como un museo. Digo, como son todas las casas de los escritores, que tiene una pluma, una taza, unos audífonos. ¿Ahí hemos ido una vez? ¿Mandé? ¿Ahí hemos ido una vez? No, colectivamente. Sí. No, yo fui solito. Pero tú a lo mejor fuiste. Yo también fui solito. Entonces, es como si hubiéramos ido los tres. Yo no he ido. Sí, como si hubiéramos ido los tres sin Pablo. Sin Pablo. Es un poema que muchos dicen que es un poema filosófico porque realmente sí plantea una serie de significaciones, significados y significaciones que invitan a la reflexión. Gorostiza tiene una característica que a mí me gusta mucho. Es autor de dos libros, así como Rulfo. Entonces, si uno quiere ver a un gran narrador mexicano, se echa los dos libros de Rulfo y canciones para cantar en las barcas de Gorostiza y luego Muerte sin fin. Canciones para cantar en las barcas son hermosísimas. Incluso José Rolón musicalizó algunas y Muerte sin fin es un poema al que hay que entrarle y leerlo. Siempre pensando que un poema no tiene, no es la traducción de un pensamiento a un lenguaje bonito, sino que en la misma configuración como está hecho en sus metáforas, en sus vueltas y recovecos, es donde está la significación. No en algo que ya previamente hubiera pensado el autor. El autor. O sea, Gorostiza no dice, yo pienso que el hombre es como si fuera el agua de un vaso que fuera como Dios. No. Sino que ahí hace una estrategia que es muy interesante, interesantísima, que lo llamaba Elliot el correlato objetivo. Es decir, un poeta muchas veces habla de sí mismo y eso le da el carácter lírico. Me moriré en París con Aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. César Vallejo ha muerto. Está hablando César Vallejo de César Vallejo. En cambio, este poema comienza diciendo, lleno de mí, yo, el que está hablando, el lírico, y luego dice, bueno, aunque en eso me veo reflejado en un vaso, y luego ya comienza con el vaso y el agua. Es como si le hubiera encargado a dos objetos, el agua y el vaso, que fueran portadores, que fueran vicarios de lo que está reflexionando. Entonces, el poema transcurre sin que identifiquemos a un sujeto lírico como una persona que se está emocionando mucho y que dice, ay, qué bonito. No. Sino que todo parece suceder en términos más abstractos. Eso le da un carácter filosófico. Digamos. Ahora, no hay que, perdón. No, es que te iba a preguntar, ¿qué harías si alguien te pregunta de qué se trata el poema? Sí, trata de, yo digo que se trata de la creación y la del mundo y de la creación de la poesía y de la creación del lenguaje. En mi opinión, es un poema que habla sobre la propia práctica poética. Hay una creación del mundo al principio y hay una desconstrucción del mundo en la segunda parte. Mezcla cuestiones de poesía muy popular, como alguna canción al final de la primera parte y alguna otra canción de índole popular y sencilla al final de la segunda. Pero no tiene, digamos, una moraleja. Primero habla del vaso y el agua. Dice, a lo mejor es Dios, a lo mejor no. Es decir, uno no puede decidir que lo es. Y luego decir, como si alguien estuviera siguiendo la, no sé, la argumentación. Oye, pero aquí tienes un error lógico. No, aquí tienes contradicciones. No, porque en un poema no transcurre como un juicio. No transcurre como un silogismo. Entonces, lo que sucede ahí es algo que uno tiene que presenciar y tener la experiencia de ver qué atribuciones le pone a eso. En ese sentido, un poema filosófico, por ejemplo, de Renum Natura, que lo hemos platicado aquí. Sí, Lucrecio. De este muchacho Lucrecio, que no me acuerdo cómo se apellidaba. Tito Lucrecio, caro. Ah, era caro. Por eso, por eso. Caro amigo. Caro amigo, sí. Es un poema que expone una teoría de los átomos, etcétera. Cuando Sor Juana dice, bueno, si no estoy conociendo bien aquí, estando despierta, ¿qué tal si exploro el sueño? También es un poema filosófico. Es decir, trae un planteamiento de orden epistemológico cognoscitivo, etcétera. Y lo va haciendo, curiosamente, construyendo en el, igual como está Muerte sin Fin, que es un formato de versos irregulares, algunos regulares y otros irregulares, que se llama Silva. Por ahí va la... Es como del misterio de la creación, ¿no? Sí, y del misterio de la creación y del fenómeno de la creatividad, ¿no? Todo entrelazado. Sí, sí. Comienza... Siempre hay que hacerle caso a los epígrafes. Cuando un escritor pone un epígrafe, lo pone por algo. Es decir, es como su propia interpretación de su propio poema. Ahora, si nuestra lectura no coincide con la interpretación que le dio él, el autor, no le hace. No le hace. Allá él y con su interpretación, ¿no? Sí, sí, sí. Son pistas, ¿no? Son pistas. Y, digamos, el chiste muchas veces en una obra de arte es que también te plantea un reto intelectual, ¿no? Claro. Interpretativo. Y hay un reto, sí, intelectual. En cualquier poema interpretamos, ¿sí? Sí. Y, además, interpretas diferentes según la edad que tengas, según el momento. O sea, todo tu bagaje que va contigo. Y según a quién le estás contando tu interpretación. Sí, sí. Ahora, el poema es tan largo que no lo lees como de jalón, ¿no? Lo vas leyendo. Yo recomiendo leerlo de jalón, como si alguien se metiera en una cascada. Y disfrutar el agua y ver qué le moja y qué no. Y luego, a lo mejor... Que vayamos a la dichosa. Bueno. Ah, qué dichosa. Vámonos rápidamente a la dichosa palabra de esta noche. La definición que le corresponde es la siguiente. Dibujo ornamental que solía colocarse al final de los capítulos o partes de un libro. Típicamente representaba un follaje estilizado y de ahí el origen de su nombre. El nombre de una planta trepadora de las familias de las vitáceas. Recuadro de un cómic o ilustración humorística de una publicación. Ahí lo tienen. ¿Qué tenemos para ustedes? Bueno, tenemos para ustedes, de la editorial Grano de Sal, esta verdadera maravilla. Premio Javier Villaurrutia de Christopher Domínguez Michael. Vida de Fraiser Bando. Un personaje, bueno, se leyó, dicen todas las cartas, toda la información de amigos, enemigos y comentarios de la vida de Fraiser Bando. Realmente se antoja fabulosamente este libro. Uno de los personajes más fascinantes del fin de la época colonial y del principio del épico independentista. Un personaje simpático, ocurrente, fabulista, pícaro, que terminó como momia en un circo. Pero un personaje extraordinario. La vida de Fraiser Bando para ustedes. Y tenemos un libro muy importante para la poesía de nuestra lengua, que es Incurable, de David Huerta. Publicado por ERA, que publicó su obra. Es realmente un... Si estábamos hablando de Gorostiza y un poema muy largo, este tiene 388 páginas. ¿También lo recomiendas leer de un jalón? No, este sí no lo... Yo lo he leído de varios jalones. Apriéntate a la cascada. Bueno, gracias editorialero. Editorial, el naranjo para los más jóvenes, cielo adentro, arriba, de Marta Riva Palacio Obón. Y Armando Fonseca, que hace las ilustraciones, ambos de la Ciudad de México. Marta Riva Palacio, que además estudió, ni más ni menos que psicología. Y Armando Fonseca estudió filosofía. Es una gran combinación. Y es la historia de Sue. Sue, diría yo, en mi idioma natal. Porque es un día que de repente las abejas vuelven, lo cual deja el misterio de por qué se fueron. Y además de muchas cosas visuales, que se nota aquí el artista visual, que también es la autora. Pues tiene una onomatopeya, para decir el zumbido, que yo estoy casi segura de que no se le ocurriría a mucha gente poner como es. Pero juega mucho con los puntos suspensivos, bastante largos, con la disposición del texto. Es nuestra relación con la naturaleza y con lo intangible del mundo que nos rodea. A continuación, haremos una pausa, pero no se preocupen, es una pausa con fin. Bueno, recuerden que preguntamos en redes. En Alicia en el País de las Maravillas se menciona una botella con un papelito que dice, bébeme, y a un pastelito que dice, cómeme. ¿Qué verbo o imperativo, qué verbos imperativos se leerían en ti? Irsa Jessica Ruiz Villanos dice, bésame, hipnotízame, róbame el alma, hechízame, idiotízame. ¡Epa! ¡Ah, caray! Luis Rivera dice, tradúceme. Está muy bueno. Está muy bueno. Sigfrido, Sigfrido Carro, ayúdame a dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Ayúdame. Muy bien. Nos pregunta Bernardo Cruz Sosa. Pues se puso con ciertas declaraciones en el Congreso norteamericano. Se ha puesto a, ha salido otra vez de nuevo más interés sobre esto de los alienígenas, que hablemos sobre la palabra alienígena. Alienígena, está buenísimo porque en realidad nosotros que lo estamos utilizando normalmente como extraterrestre, en realidad su primera acepción es como extranjero. Es decir, alienígena viene del latín. De hecho, alien, como mucha gente lo dice, no tiene que ver. O sea, alien no existe en español como una palabra. Tiene que ver con lo que se dice en el mundo anglosajón. Y sobre todo a partir de la película de Hollywood que fue un poco el que puso... De la de Ridley Scott. Exactamente. El octavo pasaje. Viene del latín, que tiene que ver con a y con gen. A es chistoso. Como van enumerando un poco los significados de esta preposición en latín, que es primero es otro, ajeno, lejano, distante, desemejante, también lo ponen. Pero luego empieza a subir un poco el tono y empiezan a decir apartado, impropio, enemigo, perjudicial, ¿no? Como que el A puede ser muchas cosas. Desconocido, el que no es como tú, es un desconocido y temes a eso. Totalmente. Y gen que tiene que ver con raza, familia y naturaleza, que es lo que se supone que es propio a uno, pues es lo que no es propio a uno. Y entonces, ¿te acuerdas cuando hablábamos hace poco de la patria, de lo que era la patria, de lo que era del uno? Pues aquí pasa lo mismo. Extranjero en realidad podría ser el de la ciudad de al lado, pero también es el del país de al lado, y pues el del continente de al lado, y pues el del planeta de al lado. Por eso se extrapoló a extraterrestre, porque extraterrestre es lo que está fuera de la Tierra, que en realidad vuelve a ser nuestra raza, nuestra familia, nuestra naturaleza. Entonces, puede ser en diferentes grados, el alienígena puede ser incluso, no quiero decir a nadie de otra ciudad de este país, para que no se me ofendan, pero en realidad que te dijeran extranjero o alienígena, en este caso, en el Imperio Romano, era cualquiera que fuera de fuera del Imperio Romano. No tenía por qué ser, no sé, de fuera del mundo, que en ese momento ni siquiera es que tuvieran una capacidad de saber qué había más allá de la atmósfera, y apenas estaban como descubriendo los ciclos solares y lunares, y estaban como viendo las estrellas. Cicerón usa la palabra alienígena. Cicerón la usa. Alienígena. De hecho, fíjate, hay un adjetivo que es alienígeno, porque está alienígeno na, o sea, es para el masculino y el femenino, pero eso tiene que ver más con raro y extraño. El que usamos para una persona, el que es de otro lugar, que no es el mío, se utiliza nada más alienígena invariable. Ahí no hay alienígeno y alienígena, ahí es alienígena invariable para cualquier condición. Porque no sabemos cómo es la onda sexual con ellos. Con los vecinos, ¿no? Cualquiera sabía. Con los de otros países. Igual que había bárbaros, a partir de su habla, pues alienígena eran todos los que no eran del Imperio Romano. Pero imagínense también la variedad que había dentro del Imperio Romano cuando alcanzó su máximo esplendor, que era lo que tenía que ver uno de, no sé, Portugal o de la península ibérica, a los que estaban en Turquía. Pero eso ya es un mérito de la civilización, digamos. O sea, la civilización va extendiendo el círculo de lo que es propio, ¿no? Totalmente. En las culturas tradicionales, pues siempre ese círculo es muy reducido. Y los ajenos, pues son muchos más. Ajenos de gente, de los poquitos, de los lugares. Claro, sí, sí. Es que en eso puede ser el del edificio de enfrente. Sí. Y a pesar de que uno puede tener más cosas afines con uno que está al otro lado del mundo, al que es tu hermano a veces, o tu familia, o bueno, lo que hablábamos ya de la patria, ¿no? Entonces, alienígena en realidad hoy se ha quedado como más como extraterrestre, porque necesitamos ver que nosotros como especie humana somos uno mismo. Y entonces todo lo que está afuera, ¿no? Que puede ser también galáctico. Hay otro adjetivo que es galáctico que es de la galaxia. Entonces, es raro porque si eres de la galaxia, también uno es galáctico. Nosotros somos de la galaxia. Y esto viene de galactos, que en griego tenía que ver con leche, ¿no? Lo de la vía láctea, que todo el mundo como que asocia mucho a estas estrellas, ¿no? Que parece como un derrame de leche. También está forastero, por ejemplo, que forastero, pues curiosamente en español lo hemos tomado del catalán, pero el catalán lo tomó del latín primero, como foras, algo que está afuera, algo que es de otro lugar. Mi papá decía fuereño. Sí, fuereño. Fuereño. Totalmente. Tiene un escenario que usaba mucho fuereño. Fuereño. Pero hay una cosa muy... En el sentido de fuerte también, de aguerrido. O de forense, que eso es otro significado con otra etimología de foráneo. Porque foráneo y forense tienen también esa dualidad en algún punto, aunque el significado de forense y el de ser de otro lado tienen etimologías diferentes. Ahora, dinos, Laurita, lo que estabas diciendo, porque la palabra extraterrestre se usa para extraterrestres desde el siglo XIX, principios. En cambio, alienígena no. Es un uso de la Segunda Guerra Mundial para acá. Posterior, es de la segunda mitad del siglo XX, efectivamente, porque teníamos ya la palabra extraterrestre y el alienígena se había quedado ahí un poco, no sé en desuso, pero algo ambiguo, que no tenía muy claro dónde estaba esa frontera para determinar dónde era lo que era ajeno a mí. Ahora, es curioso porque cuando hablamos de extraterrestres, que hasta la fecha no ha habido nadie que venga a decirnos, yo soy de tal lugar, pero hemos querido en el vocabulario, de momento no lo hemos recibido una comunicación a pesar de que todo lo que ha pasado últimamente, pero para nosotros el extraterrestre es todavía alguien en el vocabulario que hemos puesto en el sistema solar. Es decir, tenemos un marciano, tenemos un venusiano, tenemos un lunático. Aunque en México decíamos marciano como genérico, o sea, un extraterrestre era un marciano. Pero estrictamente en el idioma es supuestamente de Marte. También es sinónimo de loco. Sí, estás muy marciano. Bueno, como lunático, que en realidad el supuesto habitante de la luna es Selenita por la diosa Selene y toda esta mitología que hay alrededor de que era la hermana de Helios que recorría en un carro de plata por las noches y ya una antorcha en la mano para iluminar a los seres humanos durante la oscuridad de la noche. Es la mitología que es muy bonita, pero a mí me encanta que ese gentilicio se haya quedado como Selenita. Y es chistoso porque no tenemos a alguien de Júpiter, no tenemos a alguien ni siquiera más allá de la galaxia. Repito, no sabemos estos elementos ahora identificados o que están empezando a surgir ya en la conversación de que hay gente que ha visto pruebas y el lenguaje todavía tiene como un poco ese límite. El ser humano ahora se está planteando ir a Marte porque es el planeta que reúne unas condiciones lo menos ajenas al planeta Tierra. Entonces sí tenemos marciano, pero no tenemos de Venus. Venusiano sí, Venusiano sí. Venusiano sí, porque Venusino es de Venusia en Italia. A Venus sabemos que no podemos ir porque tienen una atmósfera y unas condiciones absolutamente... Ahora, se me hace muy interesante que en la literatura del siglo XVII y XVIII, que sí hay viajes extraterrestres, digamos en el principio de la literatura de ciencia ficción, los extraterrestres que se encuentran a veces, todos son como humanos. Luciano de Samosate. Luciano de Samosate es el imperio humano y hablaba de las helenitas. Eran puros humanos iguales. Lo que pasa es que hasta después de la teoría de la evolución y de la mar empiezan a imaginar por la evolución que a lo mejor hay extraterrestres diferentes, como minerales y plantas y monstruos. A lo mejor ya están aquí, son las chinches. Las chinches de la UNAM, específico. Bueno, vamos a la... Saludos a todos los extraterrestres que nos están viendo en este momento. Vamos a la dichosa palabra del día de hoy. Dibujo ornamental que solía colocarse al final de los capítulos o partes de un libro. Típicamente representaba un follaje estilizado y de ahí el origen de su nombre. El de una planta trepadora de la familia de las vitáceas. Recuadro de un cómic o ilustración humorística de una publicación. ¿Qué palabra estamos buscando? Tenemos un libro muy interesante, Entre plumas y obsidianas, Historia militar de la antigua Mesoamérica. Es un libro que hizo Marco Antonio Cervera Obregón y que lo publicó Siglo XXI. Yo ya lo medio leí, pero me morí como en la penúltima batalla. Eduardo Casar y yo coincidimos en que este es un librado. Turner Norma... Noema publica Babel, La vuelta al mundo en 20 idiomas, de Gastón Dorén, que es un periodista, un escritor, experto en irlandés, porque él es inirlandés, pero es que este señor es el vivo ejemplo de lo que es un polígloto. Es capaz de identificar y de leer 16 idiomas, que se dice pronto, 9 los habla... No, creo que 6 los habla y 9 los lee, que no es poca cosa. Y lo que se dio cuenta es que en el mundo hay 6.500 idiomas, pero básicamente tú puedes viajar por todo el planeta y encontrar con el 90% de 20 idiomas hablados. Esos 20 idiomas están aquí, adivinen, el número 1 está el inglés, el número 2 está el mandarín y el 3 el español. Ahí está, pero están las características, los orígenes, las peculiaridades, los vacíos, los aciertos, la creatividad y originalidad de cada uno, de por qué ese idioma es identificable, y lo hace de una manera estupenda, lúdica, interesante y sobre todo muy inteligente. Libro que da gusto. Librazo. Tenemos del amigo Adolfo Castañón este libro sobre uno de los ensayistas más importantes, creo yo, del siglo XX, George Steiner, lectura y catarsis, 12 papeles y una bibliografía. Es una cortesía de Bonilla Artigas Editores, muy recomendable. Y uno de nuestros favoritos de nuestro productor. ¿Steiner? Sí, Steiner. Bueno, la autobiografía de Steiner es uno de los libros que yo recomiendo muchísimo. De Javier Pimentel. Un revolucionario. Hay que aprender a leer como leyó Steiner, esa es mi recomendación. Es que leía en inglés. Pero es el primer idioma. Bueno, tenemos que ir a un corte y ahora regresamos con ustedes. IBI México es una asociación sin fines de lucro que se dedica a fomentar por gusto la lectura. Y acercar a los niños y a los jóvenes a los libros por medio del gozo y del placer. IBI Internacional surge después de la Segunda Guerra Mundial en 1953. A partir del año 1979 se abre la sección mexicana de IBI. Tiene muchos programas funcionando. Entre ellos, el de Bunkos, que es uno de los más importantes. Los Bunkos surgen a partir de una biblioteca que se formó en casa de un niño en Japón. Bunko significa pequeña biblioteca. Lo que creo que hace la diferencia en un Bunko es un espacio a donde acuden los niños a interactuar con los libros de distintas formas. Intercambiar puntos de vista siempre con respeto. Los niños asisten de manera constante. No nada más es voy a la biblioteca un día y no vuelvo a ir. No es voy al Bunko cada ocho días porque sé que voy a compartir lecturas. Y sé que después vamos a hacer una actividad. Vamos a tener una charla. Vamos a tener algún juego para interactuar con esos libros. Y después yo esos libros los voy a poder compartir con mi familia o hasta con mi comunidad. Estamos en el Bunko Rincón de Momo, que está ubicado en la delegación Ixtapalapa, muy cerquita del Centro Nacional de las Artes. Pero hay más Bunkos en la Ciudad de México, como el Bunko Roma Condesa, el Bunko Xochimilco. Y muchas actividades que se hacen en la Biblioteca de Ibi México, a donde pueden acudir. Para cualquier información, entren a la página de Ibi México y allí verán todas las actividades que Ibi tiene y los Bunkos que existen. Bueno, pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra. Le agradecemos mucho a una Paulina Peraza, que nos platica sobre los Bunkos y esos grandes espacios de lectura de Ibi México. Tenemos preguntas. Tenemos preguntas, preguntitas y preguntotas. Esta es preguntota, porque vean qué larga está. Me gustaría que hablaran de Esquilo, principalmente de la Orestiada. Y aclarar que Elena regresó con Menelao. Igualmente del asesinato de Agamenón, preguntada por Raúl Cano Zamorano. Aclara eso primero. Bueno, lo de Elena no es tan fácil de aclarar, porque hay hasta versiones de que nunca estuvo en Troya. Hay de todo, hay poemas que tratan de eso. Pero bueno, hablemos de lo que sí podemos hablar con más certeza que es de... Obviamente, teóricamente en la trama Menelao recupera a Elena, porque Troya pierde la guerra de Troya, que se hace para recuperar a Elena. Si no, para qué fue todo. Si no, para qué fue todo eso, todo ese rollo. Bueno, Esquilo. Bueno, Esquilo es uno de los tres grandes trágicos griegos. El primero, en orden cronológico, antes de Sófocles y después Eurípides. Aunque no fue el creador de la tragedia. El creador de la tragedia era un cuate que se llamaba Tespis, que creó este género al mismo tiempo que el tirano Pisístratas. Pisístratas, pues tomó, digamos, le otorgaron el poder o lo tomó para poner orden e inventó los festivales trágicos, que ya había festivales líricos antes. Recordemos que los gueos eran ferozmente competitivos y de todo tenía que ser competencia. Y las tragedias también se escribían en unas competencias de tragedias y se premiaba al ganador. Generalmente, las tragedias se escribían de tres en tres, o sea, se presenciaba una trilogía y después de las tragedias una comedia. Lamentablemente, la única trilogía completa que tenemos de tragedias es la que menciona nuestro amigo. ¿Qué es que? ¿Cuáles son? La Oresteada, o en español también Orestea, que son tres tragedias que se significaban al mismo tiempo, bueno, una detrás de la otra consecutivamente, en la misma ocasión, digamos. Y es el único ejemplo de eso que tenemos. En realidad hemos perdido prácticamente todas las tragedias griegas que se escribieron. De Esquilo, sabemos que escribió decenas y decenas, no me acuerdo cuántas, como cien probablemente, y tenemos siete. De Sófocles también escribió muchísimas, tenemos siete. De Eurípides también escribió muchísimas, tenemos, si mal no recuerdo, diecinueve. Entonces, Esquilo, obviamente, además hay una progresión, digamos, se va haciendo más compleja la tragedia, pero Esquilo es como el primer vestigio real que tenemos de la tragedia, porque de Tespis, el primer trágico, no queda nada. Queda uno o dos versos, si acaso. La primera de las tragedias de Esquilo es muy interesante y muy excepcional, se llama Los Persas, y trata de manera muy interesante de cómo los persas reciben la derrota que les infligieron los griegos. Entonces, es ponerse del lado del enemigo a ver cómo el enemigo sufre la derrota. No es ridiculizar al enemigo, pintarlo, hacer una caricatura de su crueldad, su inhumanidad, sino al contrario. Tratar de imaginar y ponerte en el lugar del otro. Exacto. Entonces, es Jerjes, el personaje trágico es Jerjes, el líder militar. Incluso creo que aparece el fantasma de Darío en Los Persas. Es una tragedia excepcional, además, porque habla de algo contemporáneo. O sea, la gente que veía la tragedia había participado en esa guerra, había peleado contra los persas, y ahora se sentaban a ver cómo sufrían los persas. Como un documental. Me parece muy interesante eso, ¿no? Como un trágico documental. Exacto. Pero ver cómo sufre tu enemigo, pues ya es algo que habla de esta humanidad, de esta expansión de la humanidad que tenía la civilización griega. Ahora, ya propiamente la Orestíada está formada por tres tragedias. La primera de ellas tiene que ver también con la pregunta mucho, porque se llama Agamenón, y justamente habla de lo que le pasó al pobre de Agamenón. La segunda es las eumenides. No, las coéforas. La segunda es las coéforas, que son las, es el coro de las troyanas, que ya fueron esclavizadas, y que ahora son las encargadas de llevar el vino para las libaciones, por eso se llaman las coéforas. Y la tercera, perdón, ya son las eumenides, que es como la reconciliación y el mundo en el que las furias, que son estas diosas, estas viejas, encargadas de que se haga la justicia, entendiendo esa justicia antigua como la venganza, o sea, que nadie quede, digamos, impune. Es el sueño de todos, que nadie quede impune. Pero es muy interesante porque lo que va a ocurrir en esa tragedia es justamente lo contrario, el perdón. Y son las furias que se acaban convirtiendo ya en su lado benévolo en las eumenides. Ahora, vamos rápidamente a Agamenón, que sería la primera. Recordemos que Agamenón es el líder de la expedición de los griegos a Troya, y que la Ilíada se trata justamente de cómo Aquiles se siente ofendido por algo que hace Agamenón, que daña el honor de Aquiles, y todo lo que ocurre en la Ilíada es esa tragedia. Agamenón pertenece a la casa de Atreo. Atreo era, si no me equivoco, su padre, que comete un pecado espantoso, que fue, entre otras cosas horrendas que hizo, fue que cocinó a sus sobrinos y se lo sirvió como un plato de comida al padre de sus sobrinos, que era su hermano gemelo, y le reveló al final de la comida que se había comido a sus hijos. Cosa que, por cierto, ocurre también en una tragedia de Shakespeare, en Tito, en Tito Andrónico. No, no. Merecía, merecía ser escrito. Pero fíjense aquí, a propósito de lo que decías de los alienígenas, los pecados que realmente se castigan, tradicionalmente, son los que se cometen contra el propio grupo. Las atrocidades que haya hecho Agamenón contra los enemigos no importan. Eso está justificado. Pero el que haya hecho atrocidades contra su propia sangre es lo que va a ser castigado. Y Agamenón, antes de llegar a Troya, para, no me acuerdo en qué lugar, en Aulides, si no me equivoco. No, 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 Aulides está fuera. En la costa de Beosia, para embarcarse hacia Troya. Para embarcarse hacia Troya, y los vientos no soplan, y el oráculo, Tiresias, le dicen tú, para que haya viento, recordemos que eran las cóncavas naves, no tenían quilla la palabra que preguntábamos la vez pasada, y era muy difícil dirigir hacia donde van las naves. Necesitas vientos propicios para dirigirte al lugar. No soplaban los vientos, y lo que le dicen es, tienes que sacrificar a tu hija para, si quieres conquistar Troya, para que soplen los vientos y puedas llegar a Troya. Y Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia. Eso está en un peliculón, por cierto, que se llama así, Ifigenia, basada en la tragedia de Eurípides, Ifigenia en Aulides. Por eso confundí el lugar. El hecho es que ese pecado de sangre de Agamenón va a ser castigado en la tragedia de Esquilo. Y quien va a castigar a Agamenón, pues es la madre de Ifigenia, es decir, la esposa de Agamenón, que para entonces ya se acuesta con un primo de Agamenón, que se llama Egisto, y entre los dos matan, asesinan a Agamenón. Cuando regresa. Cuando regresa, cuando regresa victorioso, ¿no? La celebración. Sí, incluso trae como amante a Casandra, es algo muy interesante. Entonces, todos esos pecados de sangre se van castigando de formas tremendas, hasta que al final en las Eumenides, Orestes, que después mató a su padre Agamenón para vengar la muerte de Cliténestra, es perdonado. Qué barbaridad. Eso es... Purificado, ¿no? Eso sí es una tragedia. No, son tragedias. No, no, yo les recomiendo Electra de Strauss, ¿no? De Richard Strauss, que habla nada más sobre el personaje de Electra. Y bueno, para decir que es un caso súper especial. Esa es la trilogía, porque es la primera vez que se perdona al asesino de una madre. Claro, claro. En la historia de Grecia, ¿no? Al asesino de su madre. Tengo que ir a la dichosa palabra. De modo. Vamos a dar. Pero está bien, porque así suspendemos la tragedia y no... Venga la comedia. Venga la comedia. La dichosa definición. Dibujo ornamental que solía colocarse al final de los capítulos o partes de un libro. Típicamente representaba un follaje estilizado y de ahí el origen de su nombre, el de una planta trepadora de la familia de las vitáceas. Recuadro de un cómic o ilustración humorística de una publicación. Tenemos de esta editorial que se llama Pípala, italiana, dos italianas, Giovanna Soboli y Maria Chiara Di Giorno. Profesión cocodrilo. Libro ni librazo. Es un libro-álbum, es decir, no tiene letras, solo tiene ilustraciones y lo que hace es contar la vida cotidiana, la rutina de un cocodrilo. Que es este personaje, este protagonista y lo que hace, le acompañan sus gestos cotidianos y rutinarios y es básicamente eso. Para todas las edades, porque esta editorial además lo que tiene es que hacer todo con papel reciclado, casi todos son libros-álbumes. Es una cosa muy peculiar y maravillosa que tiene esto. Así que aquí los tenemos para ustedes. Tenemos por cortesía de Penguin Random House, este libro de una de las inteligencias más brillantes con que cuenta México. De Jesús Silva Herzog Márquez, Andar y Ver. Es el tercer cuaderno, me alegra mucho que ya aparezca, yo tengo los dos primeros. Y bueno, pues es un ensayista increíble y es un libro en el que se concentra en muchas cosas que a él le interesan. Una colección de ensayos breves, de temas muy diversos y muy, muy recomendable. Andar y Ver, tercer cuaderno de Jesús Silva Herzog Márquez. Y para ustedes, este fabuloso, fabulosa edición conmemorativa de la visión de los vencidos, que pues nada más es uno de los libros más populares, incluso internacionalmente, respecto a la conquista de México. Introducción, por supuesto, selección y notas de don Miguel León Portilla. La versión de los textos náhuatl son de Ángel María Garibay. Y las ilustraciones de los códices de Alberto Beltrán. Por supuesto, de la UNAM, una verdadera joya. Bueno, y ahora nos eclipsamos, pero volveremos. Tengan paciencia. A brillar. Y volveremos. A brillar, a brillar. Pues minutos finales del programa de hoy, pero todavía tenemos tiempo de una pregunta más. Así que esta elegimos la de Pedro Javier. Pedro Javier dice que si por favor el maestro Germán, por eso lo dejamos hasta lo último, te lo está pidiendo a ti, por favor, Germán, que hables de Justiniano. ¿Por qué te preguntan a ti de Justiniano? ¿Qué te saben? No sé quién me sepa. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, cómo no. Yo estoy hecho burlas entre el imperio de Occidente y el de Oriente. ¿Puedes pasar ahí un poquito sobre eso? Para decirlo rápidamente, el Imperio Romano de Oriente, en el siglo XVI, finales, principios del XVII, el Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió hasta 1453, fue llamado por los eruditos europeos Imperio Bizantino, pero el Imperio nunca se llamó Bizantino, ellos nunca le llamaron Bizantino, le siguieron llamando Imperio Romano. Lo que sucede es que justamente en la época de Justiniano, este emperador que probablemente sea uno de los más populares del Imperio Romano de Oriente, este emperador justamente fue el último emperador del Imperio Romano de Oriente que habló latín como lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que el idioma se empezó a generalizar el griego porque era la zona donde antiguamente había sido el Imperio de Alejandro, era la zona oriental del Mediterráneo y se hablaba desde hacía mucho tiempo, pues se hablaba griego. Y ahí donde estaba la capital, en lo que hoy es Estambul, que se llamó Constantinopla, hasta la caída, pues siempre se habló griego en la zona, siempre se habló griego, pues estamos hablando, se habló griego desde el siglo VIII a.C. Entonces, bueno, primero que nada, no hay dos imperios romanos. O sea, el Imperio Romano administrativamente se subdividió en la época de Dioclesiano en cuatro, luego se reintegró, luego se volvió a dividir en dos, luego se dividía a veces en tres, y total que cuando se dividió en el 397, a la muerte de Teodosio, se dividió otra vez en dos administrativamente, pero teóricamente era la misma institución, era la misma historia, eran las mismas formas. De hecho, Justiniano fue el que acabó con el consulado, o sea, él fue el último que quitó el consulado, o sea, la institución del consulado. Y de hecho, Justiniano, del que estamos hablando, que fue Justiniano I, fue el que realmente, diríamos, dio una serie de cambios estructurales que permitieron probablemente la permanencia del Imperio casi 900 años más, casi mil años más. Y, bueno, Justiniano vivió, vivió, nació en los ochentas del siglo V, o sea, 480 y tantos, y murió en el 565, si no recuerdo mal, o sea, siglo VI, siglo VI. ¿Qué quiere decir? Que justamente él tenía unos veintitantos años que había desaparecido, habían depuesto al emperador romano de Occidente, pero teóricamente el Imperio seguía siendo él mismo, simplemente se habían perdido las provincias occidentales, o sea, las provincias occidentales habían caído en manos de los bárbaros, pero siempre hubo una simulación, incluso en la época de Justiniano, de que realmente eso seguía siendo el Imperio Romano, o sea, que lo que hoy es Francia, lo que hoy es Inglaterra, lo que hoy es España, seguía siendo el Imperio Romano. Incluso los germanos que habían ocupado esos territorios, los germanos incluso se ponían felices de que el emperador, el emperador que estaba en Oriente, porque era el único que quedaba, les mandara puestos y los nombrara procónsul y les nombrara gobernador y les mandaba cetros y les mandaba coronas y capas, entonces se ponían felices de ser funcionarios del imperio. Entonces, el nombre de Roma, por eso en Europa y en Occidente, pues siempre permaneció en la idea de que eso era el Imperio Romano y por supuesto lo que quedaba del Imperio Romano real, pues era lo que después los europeos llamaron el Imperio Bizantino, un poco para tratar de decir que el Imperio Romano había caído, que eso es lo que muchos hoy, pues la historia se resignifica, se relee, etcétera, etcétera. Muchos dicen que bueno, es muy famoso, es buenísimo el libro de Gibbon, pero el Imperio Romano no cayó, o sea, no cayó, no cayó, simplemente fue perdiendo provincias. Y de hecho, Justiniano... Que se hubiera mantenido así intacto durante tanto tiempo hubiera sido también ilógico. Claro. Cuando estaban adhesionando y se relevan. Y de hecho, Justiniano, justamente a lo largo de la vida de Justiniano, que tuvo un gobierno muy, muy largo, muy largo, digamos, Justiniano murió de ochenta y tantos años y empezó a gobernar con su tío Justino, con su tío Justino primero, que empezó a gobernar casi como coemperador, no le dieron el título, pero realmente su tío era pues bastante, bastante ignorante, incluso fue analfabeto el tío y él en cambio era cultísimo, era cultísimo, pero tenía un origen muy humilde. Bueno, Justiniano, además de haber reconquistado, reconquistado la parte sur del Mediterráneo, básicamente casi todo el sur, incluso conquistó Cartago y corrió a los germanos, incluso luego les dio tierras a los germanos en otros lados, a los vándalos. Luego recuperó Sicilia, recuperó Córcega, Cerdeña y con su general Belisario. Y luego el general Belisario. Hay una novela de Robert Graves que a todos recomiendo buenísima de la vida de Belisario. Y luego con el general Narcés recuperó Italia, o sea, derrotó a los ostrogodos, a los sucesores de Teodorico, que había sido un extraordinario gobernante, digamos germano, pero muy civilizado y todo. Ahí está la tumba de Teodorico en Rávena. Y Narcés y Belisario recuperaron Italia, Belisario del sur. Y luego Belisario llegó hasta Rávena, entró hasta Rávena, con un ejército bastante pequeño, no tenía más de siete mil hombres que recuperó Italia. Y luego Lucilo, otro general, recuperó España, recuperó la costa de España y más del 40% de las provincias de España. Bueno, Justiniano es muy, muy famoso porque codificó las leyes romanas, que eran un verdadero relajo, era un caos. Y entonces de él, todas las leyes, desde la ley de las doce tablas, estamos hablando de la ley de las doce tablas, que era de la época de la monarquía romana. Ahí te dice que es realmente el mismo, la misma institución que se continuó, que era la ley de las doce tablas, era del siglo VI antes de Cristo. Y recopiló todas las leyes y hizo la base del derecho romano que hoy estudian en todas las universidades y en todas las licenciaturas de derecho mexicano. Es la base del derecho, bueno, del derecho, casi diríamos, de todos los derechos, porque la cultura occidental se ha llegado. Ahora, Justiniano también fue un constructor impresionante. El constructor, o sea, él modificó y amplió el hipódromo que había hecho Teodosio II, también construyó Santa Sofía, que fue, puso a estos dos arquitectos, Antemio de Trales e Isidoro de Mileto, hizo construir Santa Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría, que en parte era el Espíritu Santo, por eso le dio tanta importancia, y que fue la construcción con el claro más grande durante más de mil años en Estambul. ¿Cómo la llaman ahora? Ajia, ¿no? Ajia Sofía. Ajia, que quiere decir en griego santa, ¿no? Santa. Hoy es Santa Sofía, pero cuando llegaron los musulmanes la convirtieron en una mezquita. Sí, sí, sí. La convirtieron en una mezquita. ¿Qué siguen llamando así los musulmanes? Sí, sí, Santa Sofía, ¿no? Y llega uno a Santa Sofía y todo el mundo, los guías y todo se llama Santa Sofía igual, ¿no? Igual. Lo que sucede es que, digamos, últimamente hubo una polémica porque era un museo desde hace muchas décadas, los mismos turcos la convirtieron en un museo y ya no era un lugar para rezar, pero ahora en el último gobierno recientemente no la volvieron a hacer mezquita. Pues como Notre Dame y como tantos otros lugares religiosos que ya se convirtieron más en turistas. Ahora, él también construyó el Palacio de Dara, que fue desde su época, desde el siglo VI, desde el siglo VI, fue el palacio oficial de gobierno junto al hipódromo y entre Santa Sofía y el hipódromo, el Palacio de Dara, que fue el edificio de gobierno que era impresionante, decían, hasta el siglo XII, ¿no? Hasta el siglo XII y construyó también un palacio a la orilla del mar que hay descripciones de él, el Bucolión, que era una cosa verdaderamente fabulosa, ¿no? No, no, no. Y, en fin. Es que me gusta mucho eso de construyó, porque mandó construir, pero los que lo construyeron fueron los albantes. Ahora, es muy famoso, es muy famoso porque tenía una esposa muy inteligente de origen de las mujeres sexoservidora, muy famosa, ¿no? Muy inteligente, que le ayudó a la tolerancia religiosa a esta mujer. Amén. Qué bien. Bueno, aquí la tolerancia temporal no nos da mucho margen, así que les tengo que leer algunas de las respuestas que nos llegaron a la pregunta. En redes, en Alicia, en el País de las Maravillas, se menciona a una botella con un papelito que dice, bébeme, y a un pastelito que dice, cómeme. ¿Qué verbo imperativo o qué verbos imperativos se leerían en ti? 57 Alf dice, éntrale. López Aguero dice, léeme. Larisa Aceves dice, manténme. ¿Hace en vilo? Manténme. ¿Ustedes? Dame mi lugar, ¿no? ¿Qué verbo? ¿Ustedes? Pregúntame. Te estoy preguntando. Pregúntame, es bonito. Bueno, pues a mí me dicen por el chícharo, finalízale. Dibujo ornamental que solía colocarse al final de los capítulos o partes de un libro. Típicamente representaba un follaje estilizado y de ahí el origen de su nombre, el de una planta trepadora de la familia de las vitáceas. Es también en un recuadro de un cómic o ilustración humorística de una publicación y posiblemente esa es la palabra que les dé la clave. Viñeta. Viñeta es la palabra con la que nos vamos esta noche, con la que les agradecemos su compañía el día de hoy. Germán, Eduardo, Pablo. Un gustazo. Pasen feliz noche, feliz domingo. Nos vemos aquí el sábado. Bye. Eclipsémonos. Que el eclipse. Se ha caído bien. Oye, no hay eclipses de noche que hace... Gracias. Gracias.